Usted ha hecho posible que vuelva a recuperar la fe, porque este es uno de los casos más difíciles que hemos tenido y en esta ciudad que está llena de locos. Oye, ¿se te cayó? No, no es cierto, no se te cayó. Yo lo hice para ti. La violación ocurrió después de muerta la víctima. ¿Te puedo venir a ver? ¿Para qué? Para dibujarte. Pero usted sabe, María, ya no eres de gracia. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Toma un chocolatito. ¡Mamá! ¡Suéltame, cabrón! ¡Abre la puerta! Tengo 11 muertas. Eso es todo lo que tengo. 11 muertas. Creo que estoy poseída. ¿Qué te hizo esto? Eres el niño mío. ¡Por favor, ayúdeme! ¿Cuál es el quinto mandamiento? Mi padre José me ha enseñado muchas cosas. Demasiadas, tal vez. ¡No sé! ¡Cach Сbal�! ¡Ale notando!